¿Cuáles son los acercamientos y dos goles? ¿Cuáles son los acercamientos y dos goles? Creo que hemos estado más cerca de meter un gol cuando hemos jugado un rato con un delantero que cuando hemos vuelto a jugar con dos. La cuestión es que hay que felicitar al rival. Creo que mis jugadores hoy han estado un poco menos afortunados que lo normal, pero han tenido una actitud como la que vienen teniendo siempre. Me están dándolo todo. En la primera parte quizás han hecho mérito para, seguro, no ir perdiendo. Y sin duda alguna también el mejor del partido ha sido la afición nuestra, independientemente del rival que ha estado bien. Yo creo que por encima de todo hay que elogiar a la afición porque en todo momento yo he sentido el apoyo. Si yo hubiese sido jugador, en todo momento he estado sintiendo el apoyo de nuestros aficionados. Me parece algo ejemplar y por supuesto que estamos en deuda con ello. Muchísimo. Ya lo he dicho antes, previo, post. De hecho hay una jugada muy clara que Bello se está yendo. Le vota una de Juan Gómez que tiene un centro también. Dice, es que a ellos no. Bueno, es que ellos no tienen que crear. A ellos los dos acercamientos han sido dos contras. Es que ya la cosa cambia. Ya se asienta el partido. Creo que el campo nos perjudica mucho. No hoy con el 0-3. Con el 5-0 lo digo, con el 1-1 lo digo. El campo es un hándicap para nosotros que tenemos que crear y eso es impepinable. Sin quitarle mérito a un buen equipo que ya dije que tiene una gasolina distinta al resto de la categoría y que está haciendo bien las cosas. No quiero quitarle valor a todo lo que ha hecho el Córdoba, que me parece que lo ha hecho muy bien. Se lo preguntaba al entrenador del Córdoba. Ha sido un partido por parte de dos equipos con pocos tiros a puertas. Se han tenido dos y la han colado y prácticamente no ha probado a Albert. Sí, porque son dos equipos organizados. Son dos equipos organizados. Después, para eliminar líneas de pase, para eliminar contrarios, cuesta mucho porque el terreno de juego es muy malo. Entonces, ahí siempre te botas en la circulación maldón. Siempre para irte al final está ese hombre que está medio resbalándose. Es complicado. Yo creo que es por eso. Porque las circunstancias del juego, del campo, impiden que uno desarrolle mucho potencial ofensivo. ¿El equipo no está acostumbrado ahora a perder en casa? ¿Qué tal ha sentado esto? ¿Qué tal crees que va a sentado esto? ¿Esta derrota? ¿Esta duda derrota? Pues hay que encajarla con naturalidad, como la estamos encajando aquí. Yo creo que no estamos haciendo ningún drama, al revés. Yo creo que hemos visto cosas muy buenas y, por supuesto, muchas cosas que mejorar. Como siempre, esto es un juego. Y el que se equivoque, el que piense que esto es una ciencia exacta, eso es mentira. Y en el juego puedes ganar, en este puedes ganar, puedes perder y puedes empatar. Y cuando pierdes, pues tiene que tener la misma sangre fría y la misma capacidad para analizar y para ver las cosas. Pues sí, jornada 10, tenemos 16 puntos. Bueno, pues hacemos un balance y quizás podríamos llevar alguno más, hubiésemos hecho algunas cosas mejor, hubiésemos tenido más aciertos. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. Yo creo que el secreto o la reflexión final que nos tiene que dar esta derrota es que tenemos que crecer, seguir creciendo y que tenemos que encajar los golpes en condiciones. ¿Cómo hay que encajarlo, no? ¿Cómo hay que encajarlo, no? Bueno, es cierto que el 0-2 y que ellos metidos atrás y nosotros no teníamos esa, con tres centrales no teníamos esa fluidez a la hora de, más que la primera línea, la segunda línea. Esa segunda línea de centrocampistas nosotros no éramos capaces de pasarla. Nos he encontrado muchas veces con Regino, metido en campo contrario con balón y quería yo otro tipo de jugador en esas circunstancias, por eso vino el cambio. Pero ahora, con lo que se ha visto, a lo mejor no ha sido tan certero. ¿Qué es lo que ha intentado buscar con ese cambio? ¿Qué es lo que ha intentado buscar con ese cambio de este tema? Porque hasta ahora en Chapin no lo habías utilizado. Es decir, salía de las centrales. Pues mira, que ellos, sus laterales, como has visto, son muy profundos, con mucha verticalidad y quizás ese uno para uno con los carrileros nuestros y después seguir jugando con dos delanteros porque creo que, bueno, que necesitamos intentar crear ocasiones y tener más presencia en el área. Un poco esa es la idea. Y como había salido bien en estos días atrás, y lo estamos entrenando y sale bien, pero este es el fútbol, ¿no? Aquí hay que ir componiendo piezas y ver que funciona y lo que funciona no lo toca y lo que... Ese es el trabajo del entrenador, más allá de esto no es la tiro, si gano está todo perfecto y si pierdo, pues no, no es así, ¿no? Ojalá, hoy que no sea así. ¿Pero sencillamente qué ha parecido hoy? Pues mira, creo que hemos sido muy poco intensos en las dos acciones del gol. Los dos goles porque hasta ese momento prácticamente cortábamos cualquier contra y hemos sido muy poco contundentes en las acciones de defensa. De hecho, allí tenemos tres centrales, uno está fuera de sitio, otro fue a hacer una cobertura, también los desbordaron. En acciones puntuales hemos sido muy poco contundentes. De hecho, esas acciones puntuales hemos sido poco contundentes y ellos han sido muy certeros. ¿Vale? Que por eso nos da la sensación de que los errores son más graves. O sea, realmente esos errores se cometen muchas veces a lo largo del partido.